Si sientes que Dios te abandonó En el dolor que trae la situación Mantén la calma No pasa nada Todo está bajo control Si sientes que todo se acabó Y ya no tienes ganas de luchar Mira hacia el cielo Y nuevas fuerzas Tú recibirás Dios, Dios nunca te abandonó Deja de escuchar La voz del temor Y sigue creyendo Que mejores tiempos Vendrán Si sientes que todo se acabó Y ya no tienes ganas de luchar Y ya no tienes ganas de luchar Escuchar La voz del temor Y sigue creyendo Que mejores tiempos Vendrán Vendrán La tormenta acabará La luz del Señor brillará Sobre ti Sobre ti Vendrán Vendrán Vendrán